Estaba en la escuela secundaria y no tenía idea de lo que quería hacer para la escuela y terminé sin ir a la universidad y pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? Así que fui a Europa durante un mes, viajé allí, hice de mochilera, me divertí muchísimo y fue entonces cuando las ganas de viajar comenzaron a aparecer. Y luego estaba en YouTube un día desplazándome y vi a personas viviendo en una furgoneta y fue como, voy a hacer eso. Así que planifiqué, ahorré y trabajé a tiempo completo durante dos años y luego, compré mi furgoneta. Durante esos dos años de trabajo, definitivamente supe que quería vivir en una furgoneta y solo quería trabajar tan duro como pudiera para que esto sucediera. Definitivamente hubo momentos en los que estaba en una relación en ese momento, así que estaba un poco confundida sobre lo que iba a pasar cuando viviera en una furgoneta. Así que ese fue un territorio un poco aterrador para mí. Sin embargo, ya no estamos juntos, así que pensé, solo voy a comprarla ahora. Definitivamente no hubo un punto en el que me desanimara o pensara que no era para mí. Sabía que podía hacerlo y sabía que lo iba a hacer. No puedo verme viviendo de otra manera para ser honesta. Hola, mi nombre es Hannah Hart. Esta es mi furgoneta, así como el sol, el catalizador para conseguir la furgoneta. Diría que solo quería vivir una vida sencilla. Tengo muchas ganas de ver el mundo. Quiero explorar una aventura, me encantan las actividades al aire libre, me encanta el senderismo, la montaña, la bicicleta, todo eso y me pareció perfecto. La furgoneta ha sido increíble hasta ahora. Desafortunadamente, tuve una cirugía de ligamento cruzado anterior hace dos meses, así que todavía no he estado viajando a tiempo completo, pero estamos volviendo más fuertes. Muy bien, esta es mi área de cocina. Algo que era muy importante para mí era tener un fregadero lo suficientemente grande también. También. Simplemente tirar los platos en cinco personas y estoy conduciendo y solo quiero tirar cosas. Es un buen lugar para almacenar todo. Aquí tengo mi cajón de los cubiertos. Donde están los cuchillos, todas esas cosas buenas y luego aquí debajo tengo mi baño. Es solo un baño portátil que se usa solo para emergencias. Así que estos pestillos son super embragues porque desafortunadamente algunos cajones se salieron y tuve que volver a arreglarlos. Así que acabo de instalar estos clips, simplemente colóquelos así. Muy fácil. Así que tengo una estufa de dos quemadores por aquí. Simplemente hago clic en esto, lo enciendo, y luego uso mi encendedor y enciendo el fuego. Si tuviera que cambiar la estufa, la cambiaría a la solo tengo que encenderla así porque usar una más ancha honestamente da un poco de miedo a veces, especialmente si olvido la larga, entonces tengo que es corta y eso es solo un poco peligroso yo uso ambas estufas. Funcionan bien. Tengo un tanque de propano debajo de aquí. Así como mi bote de basura. Todavía no he rellenado el tanque de propano. Es probable que haya durado tres meses viviendo en ella a tiempo completo. Por aquí tengo este pequeño organizador. Facilita la organización de esponjas y cosas por el estilo. Y tengo mi tanque de agua gris de siete galones aquí abajo. Si tuviera que cambiar eso, lo pondría debajo de la camioneta porque si bebo frijoles o cualquier cosa a veces tiene un olor que no es muy bueno. También tengo algunas bolsas aquí abajo para mi bote de basura y una tabla de cortar grande que cabe en el fregadero. Así que este protector contra salpicaduras que tengo en realidad se pega. No es un azulejo real y simplemente lo pegué, lo corté y tengo esto. Ahora tengo un espejo aquí para poder ver cómo me veo cuando me despierto a la mañana. Aquí tengo todas mis especias, así que son magnéticas. Solo bájalo y vuelve a subirlo. Así que arriba tengo la parte inferior de mi licuadora. Tengo mi parada de café, prensa francesa, té y todos mis platos, tazones y tazas. Y luego aquí tengo mis cosas del baño arriba. Tengo como vitaminas, suplementos verdes porque en el camino siento que no consumo tantos verdes, por lo que es muy bueno tener suplementos también. Y algunos artículos de limpieza que puedo encontrar para hamacas en cualquier lugar. Así que fui a lo de Joan, compré un cordel, encontré este pedacito de tela y estable en la parte superior y funciona bien. Así que eso tiene que ser improvisado. Así que tengo dos bancos aquí. Son súper cómodos, solo una almohadilla de colchón de espuma viscoelástica de 4 pulgadas que corté y obtuve algunas fundas de colchón a medida. Y luego, debajo de cada banco, tengo algo de almacenamiento. Así que debajo de aquí tengo mi tanque de batería de 2110 AGM, así como todas mis cosas eléctricas. También tengo agua de propano con CO2. Solo porque uso propano en el automóvil, quiero asegurarme de que sea seguro. Tengo tres paneles solares de 100 vatios en la parte superior de reenergie. Y luego tengo un convertidor de KACC de 2000, creo que puedo enchufar mi batido, mi computadora y cargar cosas así. Tengo un pequeño giro para ello aquí mismo. Solo pon eso y puedo cargar cualquier cosa así. Y luego tengo un alternador que está conectado a la batería de mi auto. Entonces, cuando mi auto está funcionando, también está cargando mis baterías. Así que esta es mi área de almacenamiento de ropa en la parte superior. Sostenes, trajes de baño y tengo esta mesita. Solo lo tiro allí para que pueda sentarme y comer si quiero y solo como de pie. Y luego tengo camisetas sin mangas aquí. Mangas largas y luego aquí abajo. Tengo mis pantalones de entrenamiento, pantalones de jogging, pantalones cortos, pantalones. Esas cosas. Y luego, de este lado debajo, tengo mis 20 galones de agua. Creo que solo tengo un accesorio en el costado de la camioneta en el que puedo tirar una manguera, llenarlo así. Realmente no tengo que poner nada aquí. No hay mucho espacio, pero es algo de espacio. Si quiero tirar una manta, sudaderas o algo así, solo quería que mi furgoneta fuera súper hogareña. Y como puedes ver, tengo este musgo falso arriba. La vegetación acaba de agregarse como un brillo o naturaleza. Tu tipo de cosas. Me siento más como en casa y tengo unas plantas de verdad. Tenga un pequeño cactus porque soy de Arizona, así que tengo que llevarlo a casa conmigo a todas partes. Así que decidí poner una pizarra aquí porque pensé que agregaba un pequeño toque agradable para cualquiera que venga en la furgoneta. Así que le digo a la gente como a todos mis amigos, hey, si quieres dibujar en la pizarra, me encantaría. Añade tu interpretación artística de lo que sea. Hazme una pequeña nota. Entonces, cuando viajo, puedo pensar en ustedes, pero sí, me encanta. Hum, no he visto una furgoneta con pizarra antes y creo que es muy divertido. Si estás súper aburrido, simplemente aléjate. También tengo el control remoto accesorio de mi furgoneta, por lo que funciona para el que está arriba. Este detrás de mi cama es completamente manual porque si estoy en la cama, puedo encenderlo y no quería pagar 100 dólares extra por uno automático. Así que arriba tengo mis dos gabinetes. Aquí es donde tengo sudaderas grandes y pantalones de jogging grandes, sombreros, gorros y también tengo mi estantería aquí porque me gusta mucho leer y puedo darle libros a la gente. He hecho eso mucho, tipo libros de intercambio entre otras personas que viven en furgonetas, lo cual es divertido. Algunos libros para colorear para cuando estoy súper aburrida. Pulseras en caso de que quiera hacer pulseras. Aquí atrás tengo mis cosas de cámara y tengo algunas cosas de pintura y luego mi cama está a 4 pulgadas de una queen. Es un colchón de espuma con memoria de 4 pulgadas y luego hay un topper de espuma de gel de 2 pulgadas en la parte superior. Honestamente, es la cama más cómoda en la que he dormido. Literalmente, nunca he dormido tanto como en esta cama. Puedo dormir 10 horas súper cómodas tranquilamente en ella. La funda del colchón la hice yo misma. Solo quería que sea brillante y colorida y el azul era mi color favorito, así que pensé que iba a teñirlo con diferentes tonos de azul y me encanta. Esta madera no es madera real. También se pega porque no soy muy práctica. Como en el reino de la construcción de las cosas. Así que lo pedí en Amazon y ha funcionado muy bien. Realmente no tengo ningún problema con que se despegue ni nada por el calor. Así que veremos cómo aguanta el verano. Aquí atrás tengo algo de almacenamiento extra, tengo una planta y una vela y algunas tarjetas allí y mi Polaroid y mi ukelele que estoy aprendiendo ahora mismo. Gracias Luke por el ukelele. Solo algunos bolígrafos y esas cosas cuando generalmente puedo tirarlos allí. También tengo fotos de mis amigos y familiares para cuando estoy de viaje y los extraño. Así que aquí tengo mi almacenamiento de alimentos. Así que tengo todos mis elementos esenciales, arroz, avena, mezcla para panqueques, macarrones con queso veganos, muchos frijoles. Soy vegana, así que solo las cosas normales que comerías. Y luego aquí abajo solo tengo ollas, sartenes, mi batido, licuadora y algo de cereal. También tengo esto aquí. Es un espacio adicional en la encimera solo porque con el fregadero grande no tengo tanto espacio. Así que si quiero simplemente levantarlo. Está como cortada aquí. También puedo trabajar en mi computadora leyendo de pie con la luz del sol, así que ha sido muy agradable. Me encanta este espacio. Así que aquí tengo mis cortinas opacas que obviamente son muy importantes para vivir en una furgoneta porque no quiero que la gente mire y también evitan el calor, por lo que la mantienen mayormente aislada. Tengo mi estante para zapatos aquí, así que puedo tirar mis zapatos aquí para que no estén por todo el piso. Ha sido honestamente muy conveniente hasta ahora. Tengo 5 galones de agua dulce que puedo beber aquí mismo. También tengo un 8 galones en la parte de atrás solo para rellenarlo y luego... Eso solo va ahí y este es mi nuevo refrigerador. Lo acabo de obtener. Es un domético. Es de 40 cuartos de galón que es un montón de espacio que he notado hasta ahora. Para una persona que vive en la furgoneta solo tengo productos perecederos, frutas, verduras, cerveza. Las cosas importantes. Y luego aquí tengo mi canasta de ropa sucia. Solo está colgado en el asiento del conductor y también es una mochila. Así que puedo colgarla en la espalda y llevarla donde sea que esté en el camino e ir a la lavandería, cualquier cosa por el estilo. Lo hace súper conveniente. Este es mi cajón de chatarra, así que tiro un montón de cosas aquí, como los juguetes de mi perro, su correa y esas cosas aquí. Mi pequeño carrito de ducha para ducharme en el gimnasio, en los lugares públicos. Tengo mi cobija eléctrica de 12 voltios, que es súper importante para cuando hace frío porque hace bastante frío en la furgoneta. Tengo mi bolso aquí arriba. Tengo mi pequeña mochila de aventuras aquí arriba. Tiene mi hamaca allí, que también puedo colgar en mi furgoneta y relajarme aquí. Y también tengo un impermeable por si acaso está lloviendo y necesito ponérmelo muy rápido. Así que aquí tengo mis fotos polaroid. Solo tomo polaroids de mis amigos, pasando el rato conmigo y mi furgoneta y escribo lo que estábamos haciendo y cuando fue y ha sido muy divertido sacar mi polaroid, ¿verdad? Hola chicos, déjenme tomar una foto muy rápido y luego aquí arriba tengo mi pared de calcomanías que espero completar algún día y son solo calcomanías de donde he estado, gente que conozco y cosas así. Esta es mi perra Grace. Ella tiene dos años. Es una mezcla de Pastor Blue Hillary, sinceramente, es la mejor perra para una furgoneta hasta ahora. Donde quiera que vayamos puedo dejarla sin correas y estás en un campamento con solo una tonelada de tierra y ella simplemente se alejará sola. Siempre vuelve a casa y, sinceramente, le ha encantado estar en la furgoneta hasta ahora. Ella simplemente se relaja, duerme conmigo en la cama y le encanta estar afuera y hacer caminatas. Es la mejor. Definitivamente, vivir en una furgoneta es mucho más rentable porque el alquiler es básicamente el pago de mi automóvil y el seguro de mi automóvil, lo que me ha ahorrado toneladas de dinero hasta ahora. Estoy bastante segura de que viviré en esta furgoneta durante bastante tiempo. No tengo planes de establecerme pronto. Definitivamente creo que el estilo de vida minimalista de vivir en un espacio más pequeño me acompañará durante toda mi vida solo porque odio tener cosas y especialmente vivir así. Es súper simple y simplemente no me gustaría volver a vivir de otra manera. Deja de desear, comienza a hacer porque muchas personas dicen, oh, desearía poder hacer esto. Oh, me gustaría que pudieras hacer eso. Pero desear algo no va a hacer que suceda. Tienes que trabajar por las cosas y si lo haces y empiezas a hacerlo, sucederá. En Instagram, mi nombre de usuario es Hans Van Ventures. H-A-N-S-U-V-A-N-U-V-E-N-T-U-R-E-S Es lo mismo en YouTube. Hans Van Ventures es solo un apóstrofe después de Hans, hagan clic en me gusta y se suscriban. Gracias. Gracias.